Les agradecemos mucho que hayan venido aquí a nuestra institución, que hayan puesto su confianza en nuestra universidad. Y los quiero felicitar por esa decisión, porque han escogido la mejor universidad que podían haber escogido en Puerto Rico para realizar sus estudios universitarios. Los felicito porque de verdad han escogido la mejor universidad. A los estudiantes nuevos, quiero que sepan que nosotros aspiramos a no perder ninguno de ustedes. Ese es nuestro compromiso, poner toda nuestra inteligencia, toda nuestra voluntad, toda nuestra capacidad para que esa confianza que ustedes tuvieron en venir a nuestra institución se traduzca en que ustedes estudien aquí y terminen su grado. Muchas gracias por haber venido a esta la mejor institución universitaria del país. Felicidades. Felicidades. Y a mi deserto le hace falta el agua de tus pies, de tus besos, la piedra de cielo de tu boca. En tu boca, en tu boca, en tu boca, en tu boca, yeah. Puedo ir, puedo llenar, puedo llenar, puedo bajar y hasta el cielo. Si tú me lo pides, puedo llenar, hacerte ver lo invisible, sí. Que puedas creer lo increíble, si tú me lo pides, si tú me lo pides. Estas palabras no se están, sigan al viento. Si aquel que te entregó el último beso, aquel que pide por llegar ya, corazón, sí. El bello de esta vida contigo pareció de ruedas. Los dolores, las flores de mi jardín, solo quedan sin la piel hombre que un día fui. La desigualdad de que te perdí, no como, no duermo, no quiero vivir así. Más bien, yo ya estoy muerto así, como mujer. Más bien, si tanto nadie te sabe.